de la ciudad de la ciudad de miércoles 9 de agosto del año 2017 vamos a la edición especial de la entrevista hablemos claro análisis semanal sobre el estado de la nación y los temas están puestos sobre la mesa de hecho pues es de lo que se está hablando en este momento ustedes ven la última fase del proceso judicial en el denominado caso tregua entre pandillas y las revelaciones que de este se están desprendiendo al final del día pues parece que todos los caminos apuntan a una cosa en particular se trataba de una política de estado que en la cual pues todos los funcionarios de gobierno que habrían participado según las declaraciones de los testigos que están desplazando por el estrado de tribunal especializado de sentencia pues todos los funcionarios públicos incluyendo el presidente mauricio funes quien siempre negó que se tratara de una política de estado pues en realidad lo están desmintiendo y diciendo que en teoría bueno hay un testimonio de un empleado de la dirección de centros finales un exdirector que dice que a él lo removieron a petición de uno de los que está enquiciado el señor Raúl Minjango a petición de él por deslealtad en el proceso de tregua entre pandillas vamos a abordar y profundizar un poco más sobre las aristas de este tema y por el otro lado creo yo que es necesario hablar sobre pensiones proceso en el que pues el gobierno está buscando las negociaciones acercamientos para tratar de no incumplir sobre todo con los compromisos que tienen que ver con este dinero que reciben muchas personas que están ya retiradas y que en efecto resultado de las resoluciones de la sala de lo constitucional pues pareciera ser que no existiría liquidez no existiría dinero para poder pagar las pensiones han habido acercamientos con las administradores de fondos de pensiones y también está un experto en materia de análisis sobre mercados y el tema de pensiones particularmente el señor Carmelo Mesa que está diciendo ayer en una conferencia que la propuesta que el gobierno pretende empujar en cuanto a la reforma de pensiones es la que menos le conviene a el país y vamos a meter un poquito el tema de Venezuela ayer 17 cancilleres latinoamericanos rechazaban la asamblea constituyente y pues prácticamente el salvador es de los pocos países que se ha quedado respaldando paralelamente a la reunión que hacían 17 cancilleres allá en Venezuela entiendo también había una reunión de los países miembros de el alba en donde estaba por supuesto el salvador ahí en las imágenes que fueron públicas a través de la cadena internacional de noticias en español CNN pues se veía al señor José Luis Merino participando de esta reunión entiendo que en el palacio de Miraflores dando el respaldo a la asamblea constituyente y al gobierno de Nicolás Maduro usted me conoce yo soy Josué Natambakis en miércoles 9 de agosto del año 2017 completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal de desde la capital salvadoreña arrancamos desde los estudios de TVO en San Salvador esto es Hablemos Claro comenzamos muy bien gracias a todos cada uno de ustedes son las las que horas las 6 con 37 minutos y doy la más cordial de las bienvenidas un gusto para mí recibirles después de este periodo de vacaciones espero hayas disfrutado Juan Ramón Medrano gracias por supuesto hemos descansado y espero que tú también hayas descansado Josué pues más o menos bueno bienvenido Ramón en sustitución del señor Aguilar Marvin quien se encuentra en un compromiso una cirugía que tenía ambulatoria entonces pues no se pudo presentar está el señor por supuesto con nosotros y que siempre lo llamamos señor José Portillo escolar unista y empresario bienvenido gracias gracias por la invitación a todos los que nos ven y pues igualmente esperando que todo el mundo haya tenido una bien merecida vacación y sin nada que lamentar principalmente bueno hay mucho que lamentar recordar con 36 víctimas por accidentes de tránsito desafortunadamente se intuplicó no se cuadruplicó digámoslo de esta manera la cantidad de fallecidos es la misma que se la disposa entonces que siempre digo yo los acento y hoy hay un sujeto loco que se acaba de ir a estrellar contra en la parte trasera de un camión están las autoridades procesando eso y también varios socorristas de Cruz Roja entiendo están también lesionados por otro accidente de tránsito que han ocurrido en la ciudad la observación que yo escuché a varios y personalmente pude verificar porque salí de San Salvador es que los controles vehiculares antidoping brillaron por su ausencia ¿verdad? bueno interesante fíjate lo que tuve decir porque aparentemente era a eso a lo que salió habíamos avanzado bueno el último y no por ser el último el menos importante señor Jorge Tobar bienvenido gracias José un saludo a toda la teleaudiencia bueno estamos listos para poder desarrollar las temáticas antes rápidamente por favor saludemos al periódico vaya vaya llegó el nuevo más y está más pulido bueno la portada en este miércoles 9 de agosto rastra no queda ni para catarra choca en el kilo 31 y medio de la calle del aeropuerto en Coloculita en la página 3 está eso y también en la portada tenemos lo matan en el furgón soy a pango así fue precisamente esta información nosotros la procesamos como oficina de corresponsabilidad de San Salvador para TVO Noticias cuando se movía este camión repartidor junto con la persona que ven ustedes ahí fue atacada por varios sujetos aparentemente miembros de partida el vigilante que también iba a bordo de la unidad resultó herido parecer que todo se trató de un asalto querían como quitar la escopeta al vigilante que no lo habían logrado y sacó la por parte el empleado de la empresa distribuidora y que manejaba el vehículo automotor el camión ayudante vendedor rutero asesinado en la parte trasera del camión en el que trabajaba en la colonia Guadalupe policía presume que sus asesinos son de la MS y sandillazo al tirarse el aire ahí está la portada del periódico más en Aguachapán una moto en forma de zapato la famosa esa moto allá en ataco bueno gracias vamos a resumen si hay si hay correcto propuesta del candidato a diputado Roberto Ocampo ayer conversábamos con él este caballero profesional consultor quien es de los aspirantes a una candidatura independiente y que ese está muy seguro de lograr está muy seguro de entrar como diputado independiente bueno vamos a ver que sucede si así se lo planteaba yo va por la libertad tiene que reunir ocho mil firmas por la circunscripción y también habíamos invitado ayer a la señora Sánchez pero parece que se indispuso de salud y no pudo acompañarnos para platicar con estas dos personas que van por una candidatura independiente bueno el resumen de la entrevista hablemos claro en las páginas interiores del periódico más del grupo editorial hasta mañana pues y nuevo más más de tu lado bueno fíjense que estaba revisando un poco los últimos apuntes de esta visita que ha hecho el experto internacional Carmelo Mesa ayer en un foro en el que pues él expresaba algunos puntos en el tema particular de lo que le conviene más al país en cuanto a las pensiones la reforma de pensiones y claramente este consultor internacional está diciendo pues la propuesta que hace el gobierno en cuanto a reforma de pensiones es la que menos le conviene al país ¿verdad? curiosamente digo porque en este momento también ya han habido acercamientos entre las administradoras de fondos de pensiones y el gobierno el gobierno ha prometido que no va a dejar de pagar las pensiones pero está complicado el panorama de todas maneras el asunto se centra en una cosa en particular ¿cuál es el camino Ramón que se debe adoptar? porque esto está cargado y hay que decirlo con la claridad meridiana está cargado de muchísima efervescencia política acusaciones contra acusaciones ¿verdad? aparte del interés político creo que lo que es difícil de negar es de que aquí hay intereses de sectores sin ninguna duda yo ni creo que el gobierno esté pensando en el bien de los trabajadores de los más pobres de los nada más de los que están ligados al INPEP y al seguro ni tampoco le creo a los señores de la AFP de que ellos están preocupados por los ahorrantes unos están preocupados por ver cómo les prestan más ¿verdad? de hecho ya lo habían hecho ya había la posibilidad de que le aumentaran el 5% al techo de los SIP y los otros están preocupados por mantener su máxima ganancia es que no son las señoras de la caridad las que están administrando están teniendo ganancias millonarias todos los años entonces ni uno ni otro me convence de que sea la propuesta idónea entonces si eso es así lo más lógico es que se sienten que lleguen a un acuerdo que negocien pero por supuesto que piensen en sus intereses pero que también piensen en los intereses de los trabajadores solo que hay una cosa que le parece muy atractiva digo a la ciudadanía en general que es la oferta que están teniendo las administradoras de fondos de pensiones los trabajadores en contra de azafondos por decirlo de esta manera que es que no te toquen tus fondos de pensiones que mantengas tus cuentas individuales y eso de alguna manera a la gente le hace click le dice ah no bueno es que si yo mantengo mi cuenta individual si no me tocan mi pistillo entonces ahí vamos viejo el punto es cuando ya le quieren meter mano a lo mío verdad ahí comienza la discusión si no porque eso que no te lo vas a tocar eso es en teoría papá porque anda a ver lo que pasó en Chile y en otros países verdad que las mismas AFP dijeron que habían quebrado y se quedaron con una parte de la ganancia y no le pagaron a la gente o sea que eso de que no te lo van a tocar es en teoría y el gobierno también ha dicho miren yo renuncio al sistema mixto o sea supuestamente tampoco el gobierno está pensando ahora en tocárselo pero insisto esas son las propuestas teóricas vamos a ver que se sienten que lleguen a un acuerdo que le mira que le metan el diente a las cosas básicas hombre uno ese sistema no funciona hay que cambiarlo sin duda hay que ir a la reforma pero por supuesto de manera el actual incluido las administradoras de fondos de pensiones incluidas las administradoras de fondos de pensiones así como están en este momento ¿por qué? porque la carga de pagar a los pensionados a la mayoría de los pensionados que no están cotizando la tiene el Estado entonces no puede tener la carga del Estado independientemente si está en el Poder Arena o el FMLN esa es una cosa segunda cosa sin duda que tienen que rediscutir la ganancia de las AFP tienen que rediscutir los montos de la cotización de los patronos de los trabajadores los tiempos hay un montón de cosas que discutir para que eso funcione si no le meten el diente a las cosas de fondo a los nervios van a estar realmente hablando bueno José mira fíjate que yo arranco por la parte del gobierno ¿verdad? ¿por qué el gobierno vuelve a este tema sucesivamente? porque en la lista de prioridades del gobierno lo último que está es el pago de las pensiones todo lo demás viene primero ¿verdad? y cuando hablo del gobierno es del Estado aquí hay mucha hipocresía el gasto excesivo que tiene el Estado salvadoreño es de un pero de unas dimensiones épicas fíjate tú que recientemente yo hablaba con alguien que trabaja en la en la alcaldía de la libertad 400 empleados tiene esa alcaldía y así nos vamos por todas las dependencias del Estado y todas están sobrecargadas entonces ¿qué dicen? no hay dinero para pagar pensiones bueno claro si se lo gastan 600 mil dólares en aire acondicionados 50 millones de dólares al año en seguros médicos privados si compramos flotas nuevas si contratamos 40 mil empleados nuevos solo en el ejecutivo más todas las alcaldías por eso es que no alcanza el dinero ¿verdad? porque el pago de su pensión señor es la última prioridad de este gobierno y de la mayoría de políticos hablemoslo claramente ahora bien fíjate que yo no estoy aquí para defender a las AFP y personalmente también cotizo ahora te quiero decir algo el robo más grande de las pensiones es la baja tasa que nos paga el Estado en promedio el Estado salvadoreño nos paga los cotizantes 2.2% ellos mismos cuando van a conseguir dinero por otro lado pagan el 7.5 y 8 ese diferencial de 5.3% si lo multiplicas por los casi 9 mil millones de dólares que ha tomado el Estado salvadoreño son señores 477 millones de dólares al año en intereses que no nos está pagando ahora a donde dejas también la comisión que pagan los administradores de fondos de pensiones por administrar tu dinero en las cuentas que también se ha hecho el señalamiento que baja tiene que bajar pero es un problema tal vez de 15 millones de dólares y aquí te estoy hablando de uno de 477 entonces el gobierno está hablando de que el problema es la comisión cuando el hoyo que nos causan ellos es 17 veces más grande ¿verdad? pero como todo es el manejo mediático una cosa más ¿verdad? que tiene que pasar miren yo no he escuchado una persona que me diga fíjate que yo quisiera que mi pensión la manejara el Estado ni una todo el mundo coincide en lo que yo decía correcto en que la cuenta individual yo quiero saber cuánto cuánto tengo ¿verdad? y la otra cuestión que tenemos que que estar bien claros es que el gobierno ya no tiene que seguir intentando tomar más dinero ya tuvo problemas pagando una primera vez eso ese digamos ese default que tuvo causó ese impago que la calificación del país cayera a su mínimo histórico y estamos ya a nivel de Haití ¿verdad? entonces si ya tienen problemas pagándonos lo que nos deben porque yo estoy en las AFP por eso digo pagándonos lo que nos deben ¿verdad? ¿por qué vas a pedir más? es ilógico es contrario a la lógica bueno Jorge en realidad ya nos van a poder porque la sala les dijo momento ya no van a poder seguir tomando más porque ya es poner en riesgo los fondos de los pensionados o sea del 45 al 50 que hicieron la sala ya se los detuvo y por el otro lado también concatenado con eso les declara inconstitucional el presupuesto general de la nación y una de las consideraciones que hicieron los magistrados precisamente fue esa y cómo le ponen a una partida mil dólares mil dólares que era para lo de las pensiones ¿verdad? porque el gobierno hacía la explicación decía no es que no teníamos el dinero o sea lo íbamos a conseguir en el camino a través de las negociaciones de los préstamos internacionales de tomar más dinero de los fondos de los fondos de pensión y eso es en realidad las complicaciones que ha tenido en este momento el Estado si mira parto de lo que dijo Juan Ramón vamos a la intención ¿cuál es la intención que está detrás del fondo de tanto del gobierno como de las AFPs? o sea la intención ¿qué es la intención? a esto hemos llegado por lo que siempre he insistido yo el gobierno ha despilfarrado derrochado y se ha desaparecido tanto dinero en estos años que está quebrado prácticamente o sea él está desesperado va a coyol quebrado coyol comido a los proveedores les debe desde hace 6 8 meses nadie quiere comprar un quedan del gobierno está en su mínima expresión la confianza del gobierno como como un como un cliente entonces ¿cuál es la intención? la intención de toda cualquier otra reforma que quiera hacer del gobierno es tomar el dinero de los ahorros ese es al final de cuentas su intención como sea ahora se han inventado una figura de una cuenta nominal o sea una cuenta irreal ficticia que ahí va a estar el dinero pero el dinero no es eso va a haber un número nada más pero el dinero no va a estar para sortear para sortear la inconstitucionalidad en el tema de las cuentas individuales de las administradores de fondos de pensiones tampoco es que vos tengas disponibilidad y tengas el dinero a la mano y que lo puedas usar cuando querrás no por eso pero es que una cosa es parecido a las cuentas nominadas es como que vos vas a un banco y abrís una cuenta de ahorros a plazo y decís mire esto y una cuenta programada y a plazo entonces vos vas todos los meses a dejar tu dinero todos los meses vas a dejar tu dinero y a plazo el dinero se supone que ahí lo tenés que no podés tener acceso a él esa es otra cosa pero que vos mismo firmaste que vos no podés sacarlo hasta después de terminado el plazo pero eso no quiere decir que no es tu dinero o sea se supone que el banco también está cubierto por una aseguradora etcétera como sea está cubierto pues pero diferente es que bueno si hay una cuenta que si va a haber dinero en la otra solo es ficticio solo es como una deuda que está ahí pendiente que el gobierno la va a cubrir eventualmente o sea son siempre argucias para para el final siempre quedarse con el dinero y lo que menos le está interesando tanto a las FPs como al gobierno es que los trabajadores al final de su periodo de trabajo tengan un fondo de pensión realmente para llevar una vida digna eso es lo que menos le interesa ni al gobierno ni las FPs pero las FPs se les se les como se llama se les pasa por el hecho de que ellas son realmente empresas pero cual es el problema real de las FPs que no tienen competencia no hay competencia entre ellas ellas se ponen de acuerdo definen las comisiones y punto y quien les va a decir que la bajen o sea la van a hacer por ley o sea no estamos en nada lo que se necesita es que si es necesario que vengan AFPs de afuera extranjeras a ofrecer el servicio de administrar los fondos de pensiones que lo hagan pero que haya competencia entonces es que cuando se van a bajar las comisiones para atraer al cotizante y le van a ofrecer mejores dividendos en este momento es muy complicado realmente no se puede decir que hay una competencia no hay competencia ni en los bancos pues ni en la banca no hay competencia pero fíjate curiosamente no se porque no ha actuado en este punto en particular la superintendencia de competencia porque esta es una jurisdicción de ellos es decir tres empresas que existen en el país o dos creo yo dos están repartiéndose el mercado de administrar los fondos de los trabajadores no hay mayor competencia yo hasta he escuchado rumores de que son los mismos dueños de las dos empresas por eso como puede haber competencia en eso y por el otro lado en el tema de los bancos pues voy a saber ahí pues si avanza son bancas sagradas que nadie las toca avanza es es un es un monopolio es un oligopolio o sea ahí nadie o sea pagan lo que dice avanza cobran lo que dice avanza punto ya acabo bueno y tanto poder tienen imagínate tú que dieron una conferencia de prensa sacan un comunicado para decirle al gobierno miren señores o pagan o pagan inmediatamente consiguieron el pistillo para poder pagarle a las administradores de fondos de pensiones sobre la base de que si no pagaban iba a haber complicaciones para los ahorrantes y para los usuarios del sistema financiero como tal que tiene que ver con el incremento de la tasa de interés y una serie de cosas que se vienen cuando tú caes un impago la consecuencia del impago Ramón lo que dice José y lo que dice Jorge tiene que ver con el desinterés del gobierno por solventar un problema José decía es que lo que menos le interesa al gobierno o lo que ha dejado de último es el pago de las pensiones y eso de alguna manera razón tiene porque mil dólares le pusieron a ese a ese rubro en el presupuesto para los 3 días pero para eso no por lo que te digo y en el caso de Jorge me llama la atención que dice bueno estás tocando las dos aristas el gobierno no le interesa pero tampoco a las administradoras de fondos de pensiones son monjitas de la caridad mira pero lo que pasa es que eso es una cuestión nominal o sea le guste o no le guste está como las resoluciones de la sala no le gustan pero son de obligatorio de cumplimiento entonces es lo mismo esto lo tienen que pagar le guste o no le guste entonces ese no es el punto no el punto para mí está en que en el país tenemos dos grandes eh que dos grandes coyoles verdad que son uno la deuda interna de cientos dos grandes huevos decimos de cientos de millones de dólares al año por el sistema de pensiones no se ha resuelto se discute lo que se discuta no se ha resuelto ese es un problema que le va a caer al próximo gobierno que venga quiera o no porque por razones electorales no van a resolverlo van a buscar una solución intermedia para mientras después se va a discutir de fondo ese es un problema que es un problema heredado o sea ese no es un problema que se lo inventó este gobierno mire vamos a ver que las FP no funcionan y eso ya venía uno segundo el otro gran problema gravísimo es una gran papa caliente es el problema de la deuda externa que también recibió la deuda externa con 10 mil y ahora tiene 17 18 mil millones de dólares el actual gobierno esos dos graves problemas son problemas que independientemente del gasto interno que obviamente si se le ha señalado que no ha habido una política efectiva de probidad pero independientemente de eso son problemas millonarios al año eso es lo que va generando esa enorme deuda que mientras no discutan con sinceridad y no hagan politiquería no van a resolver ¿por qué? porque Arena dice es que los 40 mil empleados parece que son 30 mil el problema de que gastan mucho que los carros no deuda y eso no es lo que ha hecho siempre todos los gobiernos ahora con este se están fijando va está bien que fíjense está bien que los medios está bien que los dueños de los medios está bien que la gente de la derecha insista además nos serviría ayuda que ahorren 500 600 o quizás para abajo no 100 250 40 millones que es lo que van a poder realmente ahorrar ahora mi punto es el siguiente José tú estás diciendo ¿por qué no nos pagan la tasa de mercado? deberían de pagarnos alrededor de 400 500 millones más sí claro pero también ahorita no solamente tenían que pagar eso sino que también ahora no pueden pagarle a las pensiones lo que ahorita le deben digamos pagarle también a la tasa de mercado pero ¿por qué? mira te voy a hacer números en publicidad al año el estado gasta cerca de 90 millones de dólares exceso de funcionarios esos 39 mil si los ponemos a 500 dólares que ganan mucho más son 240 millones de dólares al año en salarios aquí estamos sin prestaciones ¿verdad? 240 millones son 600 millones que pagan más 600 millones 600 ok partidas secretas son 60 millones de dólares al año seguros privados que paga el estado son 50 millones es que ahí hay casi 700 millones no son 5 centavos Juan Ramón ese es el problema ¿cómo crees que el estado no tenga trabajadores para empezar? es que ese es exceso de trabajadores eso es en adición a los que ya habían después del 2009 esa cantaleta de exceso no te la quedo no te la quedo no te están los números Juan Ramón al año todos los todos los gobiernos han su número Juan Ramón no son los números del estado son los números del estado ¿qué no son esos? ¿qué no son esos? los números que da tu gobierno ¿qué no son esos nuevos empleados? decime quiénes son los nuevos empleados están en el ejecutivo no pues sí pero ahí hay policía ahí hay maestros ahí hay informe ahí hay de todo pero vaya hay que entender la función del estado no permíteme permíteme hablar que yo te dejé hablar el problema de fondo es que aquí tenemos un gobierno que cree que su función es dar empleo y esa no es la función de un estado porque eso es el equivalente a que en una fábrica alguien dijera miren aquí donde tenemos que tener bastante gente es en la oficina ahí en la planta tengamos poquitos no señores la planta es la que tiene que tener bastantes empleos o sea la empresa privada y las oficinas tienen que ser pequeñas el estado tiene que ser pequeño 39 mil empleados miren el salvador ya tiene más policías en promedio que el mundo entero y por eso ha reducido la violencia no porque porque el tema es la cherada miren todos hemos visto la cantidad de familiares que trabajan en el estado pero también no desnaturalicemos esto mira pero no lo estoy haciendo no digamos verdad eso me voy a decir cual es la verdad todos los policías honcheros del estado no pero es que se genera el problema permíteme hay dos cosas en particular y es válida y Juan Ramón ahí yo creo que vos tenés la razón que tipo o que calidad de empleado público es el que están dentro de esos 40 mil que Arena denuncia que gracias es que miras porque si son policías si son médicos y hay mejor seguridad hay mejor seguridad esa es otra pregunta que es válida también hay mejor seguridad porque es que si no solo estás sabes que es un desempleo escondido eso cualquier economista en primer año te lo dice si vos lo que estás haciendo en el estado es contratando gente pero las cosas no mejoran estás escondiendo el desempleo mira por ejemplo ponerle que sean 10 mil maestros más ponerle hipotéticamente que maestros no les interesa de ellos contratar ponerle que fueran 10 mil maestros ha mejorado la educación ha mejorado o ha empeorado ha empeorado ponerle que fueran 10 mil policías más ha mejorado la seguridad no la extorsión se ha masificado ahora la extorsión ya es en cualquier parte y en cualquier lugar y a toda hora ponerle que fueran médicos ponerle que fueran enfermeras otros 10 mil ha mejorado la salud tampoco y entonces que es lo que estamos haciendo estamos gastando porque cuando se invierte el dinero regresa en mejor servicio es decir tenemos 10 mil policías más ok pero la seguridad la nueva el sistema de seguridad si se siente la ciudadanía lo percibe ya es más seguro ya puede andar de noche puede etcétera se siente la inversión de esas 10 mil plazas más se siente los 10 mil maestros más ah pues si pero que ahora los niños salen bien educaditos conocen bien puntualmente reciben sus clases ah no salen huyendo a medio año no 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 desertan de las escuelas o sea pero no es cierto el salvador está en el último en el último así último lugar en educación está Nicaragua encima de nosotros no digamos Costa Rica o aún Honduras que antes estaba muy por debajo de nosotros se nos fue arriba en todo en crecimiento en desarrollo humano en menos corrupción etcétera en todo se nos están yendo arriba y el salvador se sigue estancado vaya partiendo de números del ministerio de hacienda no estoy hablando inventando números para el 2009 el 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 como se llama el presupuesto de la nación era de 3 mil 400 millones ahora ficticiamente es de 5 mil millones de dólares y digo ficticiamente porque se si hay 500 millones que se esconden que dicen no aquí le ponen un tapete y no se ven le ponen mil dólares y aún con esos mil dólares que realmente son 200 millones más tienen un presupuesto de 5 mil millones de cuánto estamos hablando José de cuánto estamos hablando amigo estamos hablando de mil 800 mil 900 millones más de presupuesto de presupuesto el gobierno se nos está hartando mil 800 millones más estamos viendo nosotros estamos recibiendo a cambio de dar esa cantidad de dinero o de endeudarnos a esos niveles estamos recibiendo nosotros algo acorde a eso vamos a ver Juan Ramón mira yo no te digo que no hay problema por supuesto hay que hay problema pero la solución no es decir no le inventamos más porque entonces mejor cortemos las venas y murámonos todos es que lo que ustedes están planteando es que aquí además de que las cosas están funcionando mal entonces tienen que funcionar más mal quitémosle todo para que no funcione mal si funciona mal sabes que es lo que estoy diciendo Juan Ramón sabes que es lo que estoy diciendo que el año pasado el año pasado se presupuestaron 100 millones de dólares solamente para aumento de sueldo de los funcionarios para aumento de sueldo de funcionarios 100 millones de dólares entonces que es lo que estamos hablando que estamos hundiéndonos en la crisis y aún así nos seguimos encaramando más carga no tengo para pagar la redacción de crédito entonces voy a sacar otra tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito o sea esas son las soluciones de este gobierno y por el otro lado por el otro lado que estamos haciendo para mejorar la economía del salvador que fuera nuestra tabla de salvación mejorar la economía que es lo que estamos haciendo estamos haciendo coherente con eso vamos a la palabra mira por favor que es lo que les estoy diciendo yo yo no les digo que no hay problemas y que hay errores eso de aumentarse los salarios eso de tener salarios perdón seguros privados sobre sueldo todas esas cosas por supuesto que son un problema y seguramente deben ser 100, 200, 300 millones de dólares 700 millones el cálculo que hace sí pero ahí está poniendo todos los empleados todos los adicionales el exceso sí pero los adicionales tenés policías insisto maestros y todo eso que no los puedes quitar pero bueno miren el punto no sé de esos señores el punto saben cuál es el punto es que estamos en una campaña político electoral y la política de ARENA son dos cosas uno ahorcar totalmente al gobierno decime si no es esa la política de que no haya préstamos de que no haya impuestos de que incluso las diferentes medidas pues son en función de que este gobierno esté total y absolutamente ahorcado para que negocie conmigo uno y segundo el otro problema es de que el ARENA está bastante mal políticamente como partido si ustedes se dan cuenta según las encuestas están igual o abajo del FMLN a pesar de que lo que ustedes dos dicen es que es el peor gobierno de la historia y aquí nada funciona pero a pesar de los dos de ese panorama que ustedes dos me están planteando en la práctica ARENA está peor que el FMLN porque tendría que estar dos, tres, cuatro veces arriba de ARENA no es que estamos hablando de los que estuvieron en el gobierno y los que están en el gobierno entonces cuál es el punto el punto está acá en lo siguiente miren lo que quieren ARENA es de que haya cada vez menos fondos en el seno del gobierno ¿para qué? para que no inviertan en función de los problemas de los programas sociales ese es el punto porque si no ríanse creí que era Medardo el que estaba ahí a la parte claro sí y yo creí que era un diputado pero tiene 5 mil millones de dólares Juan Ramón ¿de qué ahorcamiento estás hablando? ¿cómo poder decir que un gobierno que tiene 5 mil millones de dólares todos los años está ahorcado? ¿sabes por qué? porque son unos irresponsables porque este es el que sale a chupar y el lunes se está quejando que no puede pagar el colegio el niño no me va a determinar fíjate déjalo que termine ya lo has dejado hablar fíjate ¿sabes cuál es el punto? el punto es el siguiente mira para los políticos lo más importante es los votos y para Ariadna lo más importante son los votos siempre ha sido así y para el FMLN también para el FMLN son los votos porque los proyectos sociales si vos querés asistencialista sí pero eso le da votos eso es lo que le permite los votos por eso es que quiere ellos tener dinero para invertir en Ciudad Mujer en paquetes escolares eso es lo que lo mantiene entonces Ariadna sabe que si aún eso lo obliga a reducir y lo obliga a que focalice subsidios obviamente Fertigano va a tener si tiene una mala administración en la cual estoy de acuerdo que tiene mala administración si tiene el problema de liquidez y encima de eso no puede invertir en un sistema social ahí se lo acaba esa es la realidad pero siendo un poquito aterrizando un poco el tema porque en realidad creo yo que todo lo que se ha discutido pues en la práctica está dentro de esa sombría que es el problema de liquidez que tiene el Estado pero vaya fíjate Arena José y Jorge como dice Juan Ramón de alguna manera ha dado muestras de que no le interesa tampoco resolver el problema de crisis económica que tiene el país y te lo planteo de esta manera negando los votos para algunos préstamos importantes como para hacer algunas carreteras préstamos que inclusive son considerados como donaciones porque solo le costaría al Estado poner una contraparte para poder desarrollar obras de infraestructura vial no lo ha hecho lo han negado con el subterfugio de que no porque le vamos a hacer dando más pistos estamos suficientemente endeudados entonces también pongamos sobre el horizonte en perspectiva el hecho de que también Arena parece que está cómodamente en un área de confort solo viendo como el país va en el tren rumbo al despeñadero y eso es lo que muchos critican en referencia al comportamiento que tiene el principal partido de oposición mira pero es que lo que sucede es que esa es la filosofía de que yo soy el que salía a chupar pero la culpa es del vecino ¿verdad? entonces comencemos por algo si aquí estuviera una persona de Arena que nunca ha sido de Arena y yo que entiendo que tú tampoco tal vez el comentario fuera válido a mí de hecho ya varios de Arena ya ni siquiera me saludan por los comentarios que hago ¿verdad? aquí estamos reclamando dos ciudadanos que están gastando mal nuestros impuestos ¿verdad? entonces mi reclamo no es como un partido político que nunca he pertenecido ni a Arena ni a ningún otro ni quiero participar en política partidaria mi reclamo es como ciudadano ¿verdad? que hay una administración pésima ¿verdad? después Natán mira ¿sabes lo que para mí me parece una cultura totalmente despreciable? es que tengas para despilfarrar izquierda y derecha ¿verdad? porque la publicidad no falta porque los seguros médicos no faltan porque todo eso no falta pero las obras que si tenés que hacer que ayudaran al progreso del país como es una carretera esa no esa depende de préstamos señores ¿verdad? ¿por qué el FMLN deja fuera analizar un poquito con cabeza fría no lo estoy haciendo el comportamiento de Arena oposición frente a los problemas que tiene el país ¿qué es lo que te plantea Juan Ramón? no, pero es que te voy a decir que tienes que hacer tú cuando estás sentado en un lugar el ministro de Hacienda sabe cuánto le va a ingresar cuánto no va a ingresar el próximo año señores ok 5.300 millones de dólares con estos 5.300 millones ¿qué podemos hacer? esa es una administración sana lo que no es una administración sana es que vos digas fíjate que el próximo año a mí me van a entrar 5.300 millones pero yo voy a gastar 7.000 entonces ¿cómo hacemos? no, porque yo sé que hay 1.700 que no voy a tener lo que están administrando el país es el gobierno del FMLN ellos tienen los números de cuánto va a ingresar en impuesto producto del IVA producto del impuesto sobre la renta producto del impuesto a las importaciones etcétera 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 con esos fondos es que tienen que ver cómo se administra eficientemente el país el problema es un problema de visión porque si yo lo que creo es que el papá Estado es el que tiene que ir a repartir pisto por todos lados estamos equivocados miren lo que los salvadoreños queremos los no partidarios es que administren bien y cuando la cosa administra bien empiezan a venir más empresas empieza a haber más trabajo y mi situación personal mejora no es que el Estado directamente me lo tiene que dar vamos a ir un poco aterrizando solo para aterrizar ya no es que estoy defendiendo arena sino que hay que ver cuál es el motivo que al menos ellos expresan por el cual no dan los votos porque no es solamente que no dan los votos hay que ver por qué hay que preguntarse por qué no me lo vayan a tomar a mal o sea no se vayan a ofender pero en realidad yo creo que las posturas de ustedes dos se acercan muchísimo a los discursos de arena o sea no se me ofendan o sea ya se me ofendan mira aquí que feo está se los digo con todo respeto yo he escuchado no esperate no esperate yo voy a tratar de ser un poco ético y imparcial en esto es decir Juan Ramón está planteando una cosa que es importante dice él no podemos en este punto ponernos o sea echarle todavía más leña al fuego del que ya tenemos es lo que plantea Juan Ramón porque los problemas hay que buscar soluciones correcto entonces yo lo que lo que les estoy diciendo es que muchas de las posturas que ustedes tienen se asemejan a las que han vertido diputados de arena y líderes de arena en referencia a COPAN eso es los 40 mil empleados eso es pero eso es un número de distancia no está eso es un número de distancia pero el gobierno lo va pero reconocer que ese discurso concuerda con algunas con algunas ideas que tienen en referencia pero es tan sencillo como agarrar y decir había en el 2009 cuántos tantos restémosle a los que tenemos ahorita y te da los 39 mil yo te quiero decir ese discurso también es el mismo que achaca es que mira permíteme permíteme Juan José es que una cosa es un discurso y otra cosa es información una cosa es información la información hasta una persona de segundo grado que tenga una calculadora y pueda sumar y restar puede definir cuántos cuántas plazas más hay y cualquier ciudadano salvadoreño que viva en El Salvador puede dar fe si tiene mejores servicios o no tiene mejores servicios cualquiera vos andás a la calle y preguntás y están los datos de homicidio y están los datos de homicidio es decir no estamos hablando de discurso la falta de medicamentos en los hospitales el mal estado de las escuelas etcétera ahí están es para cualquier persona que quiera ver ¿verdad? no es discurso es una cuestión retórica donde yo empiezo a elucubrar no ahí está la información ahí están los datos perfecto vean solamente para concluir con esto que en realidad me agrada porque hemos vuelto recargados y si no le dan el tel de Jorge y mío y van a ver nuestras opiniones también que hemos tenido sobre arena para que vean que tan areneros todos los puestos Juan Ramón te dijo que como vos no creía que era medardo porque tenía un diputado en la parte es que mira el punto es el siguiente es bien fácil ponerse como se ponen ustedes aquí nada funciona aquí ¿quién está diciendo eso? echemos de los tigres arena el punto es que son partidos políticos los que nos van a administrar porque la constitución así dice desgraciadamente y los independientes les va a costar llegar a ganar entonces es con los partidos que tenemos que tratar primera cosa segunda cosa el problema por ejemplo ustedes están tratando dos cosas concretas vaya el problema de la delincuencia por ejemplo el problema de la delincuencia es un problema que venimos arrastrando desde que llegó Mauricio Funi ya teníamos dos dígitos de muertos ya teníamos una cantidad de extorsiones etcétera ¿qué es lo que ha pasado? que ahorita que este gobierno es Tenerla Peña no lo ha resuelto pero está tratando de que no le aumente sino miren los números ellos hablan de 40 50 30% menos de homicidios o sea están luchando y vemos que hay policías muertos hay un combate a la delincuencia eso no es comida de los icones de que no es que tienen nada más que educarnos este es un problema complejísimo que va a requerir de que todo el mundo se ponga de frente a apoyar a las autoridades y el tema de las pensiones me quieren robar mi dinero también es falso hombre o sea como es falso de que son 40 mil nuevos empleados y que todos son activistas del FMLN también es falso que se querían robar dinero al frente lo que estaba viendo como echaba mano el gobierno de dinero para ver como le pagaba a los mismos pensionados cosa que está incorrecta pero que está viendo como lo hace pero lo que va a hacer es pagarle menos de intereses pero tiene obligación de pagar ese dinero no se lo puede robar no es cierto ese dinero lo que va a hacer es ver como lo usa y después ver como va pagando despacio o sea lo que les estoy diciendo es que no es cierto que usted lo va a robar porque así como lo dijo por ejemplo el diputado Portillo Cuadra es que le quieren caer a los 500 millones le quieren caer a los 5000 millones así suena que bárbaro aquí tenemos a un grupo de ladrones que lo que hay que hacer es procesarlos y fusilarlos o sea lo que les estoy diciendo es que la manera de graficar la manera de decir las cosas realmente te lleva a un planteamiento equivocado pero además también siendo balanceados justos y balanceados hay que ver el génesis del problema de por qué se ha tomado dinero del fondo de las pensiones recuerden ustedes que quien creó ese sistema fue el expresidente Elías Antonio Saca después de que el FBLN le negó y le negó los votos para préstamo por eso es que nace ese sistema era otro populista que tenía exactamente esta misma fórmula de gobernar que si él sabía que le iban a entrar 4000 millones de dólares él decía no pero es que yo quiero gastar 5000 entonces ¿cómo hacemos para esos 5000? ese es el error de base tú tenés que trabajar con el dinero es que Natán eso ahí sí te lo compro eso es tan sencillo como tu casa en realidad vos tenés que gastar lo que se ingresa con eso tenés que Roberto y Jorge exactamente lo mismo han hecho José perdón exactamente lo mismo han hecho los gobiernos anteriores de arena lo mismo exactamente siempre tuvimos de financiar toda la vida han gastado más que lo que lo que le han entrado entonces por lo tanto esa es la realidad que estamos viviendo bueno pero es lo que no podemos perpetuar el punto es de que en algún momento le tenés que poner el parche al cántaro roto para que ya no siga saliendo más agua pues o sea ese es el tema bueno fíjate Carmelo Mesa Lago es un experto cubano que por 25 años ha analizado el tema de los sistemas previsionales en el mundo él sabe mucho él está diciendo no hay que satanizar los sistemas mixtos como los están planteando pero también hay que repensar si por cuál camino no se va a ir el salvador ahora él lo que está diciendo es que es importante garantizar el financiamiento del fondo de reparto si es que se va por ese lado en particular cuando se le pretende asignar el pago de un buen número de beneficios si tiene muchos beneficios y no tiene claro cómo se van a financiar hay un problema ese fondo de reparto tiene que estar bien estructurado tiene que tener claro el financiamiento y la sostenibilidad y el tener un estudio actuarial es lo que él está diciendo y realmente él dice curiosamente que las cuatro propuestas con sus variantes plantean creación de un sistema mixto con fondos pero ¿qué es lo que sucede? unos plantean que tengas una cuenta individual que la mantengas y otros que no que eso desaparezca y vos que te conformes nada más con saber que vas a tener una pensión mínima un poquito aumentada al final de cuando te toque pensión mira en todo caso que el gobierno haga su propia AFP y todo el que voluntariamente se quiere pasar al gobierno que lo haga y es más y es más fíjate que eso le vendría a poner competencia a las otras AFPs porque si el gobierno ofrece mejores cosas que las AFPs privadas pues mucha gente se va a empezar a ir a la conclusión que llegaron en Chile fue a esa eso es lo que hay en Chile en Chile que el gobierno cree su administradora y el que se quiera ir por los beneficios que ofrece que se vaya y en voluntad vamos a ver la realidad y el discurso yo te aseguro que muchos de los que critican al sistema privado se van a quedar ahí vamos a la pausa en el análisis semanal y regresamos a hablar un poco sobre las revelaciones en el proceso judicial de la última etapa en el caso denominado como tregua y eso lo vamos a tocar rapidito quiero ir también tener el tiempo unos 10-15 minutos para analizar la situación de Venezuela parece ser que se ha complicado la cosa bueno no se sabe es incierto el futuro de ese país en cuanto al tema 17 cancilleres se han pronunciado contundentemente rechazando la asamblea constituyente mientras también estaban reunidos en Palacio de Miraflores los países del Alfa incluido ahí salían las imágenes con don José Luis Merino Ramiro dando el respaldo a la constituyente y bueno vamos a ver que es lo que sucede el Salvador es de los pocos países que se ha quedado respaldado hay que decirlo de esa manera de los tres pausa regresamos vaya vaya llegó el nuevo más y está más pulido hay bajo en calle es bien arreglado desde temprano más de tu lado más de tu lado te trae la divierta más de tu lado con la cosa que es cierta más de tu lado para hacer las tareas con más noticias contadas en dos patadas más consejos para salir de aguas chambres más calientes y la diversión que más te llega hasta mañana pues el nuevo más más de tu lado bueno vamos a al tema que tenemos el siguiente que es fíjense ustedes me llamaba la atención todo lo que está está aconteciendo en el segundo día ayer el desfile de los testigos de cargo descargo en el proceso judicial de la última etapa denominado como y bueno el cura el sacerdote Fabio Colindres llegó a decir claramente que era una política de estado ya lo dijo Payés también bueno el viernes le toca a David Munguía Payés a David Vitoriano Munguía Payés y también en calidad de testigo pero contrario a lo que ha a lo que ha advertido David Munguía Payés quien era el ministro y en realidad el creador de ese proceso Fabio Colindres fue un poco más contundente porque no se hacen cargo ahora porque en realidad eso es lo que él dejó entrever si era una política de estado y yo me retiré porque ya nos estaban dejando solos en este huevo eso es lo que él ha dicho ahora Mauricio Funes desde Nicaragua ha negado que se tratara de una ha tratado de desmentir a Fabio Colindres en el sentido si por favor en el sentido de que se trate se tratara de una política de gobierno él lo dijo a través de su red social como acostumbra hacerlo que no es así y ya vamos a buscar el tweet para poder dar ahora el punto es el siguiente y es lo que se ha venido advirtiendo a los 13 les hago la pregunta es decir si esto era una política de estado quienes se vieron involucrados solo estaban cumpliendo órdenes de superiores y directrices de superiores ahora muchos dicen no hay pruebas de lo que dicen en contra mía si a lo mejor no habrá porque no se firmó ningún papel no pero las hay bueno habría que ver pero es que si colindres miente la tregua fue una iniciativa de cabecillas de pandillas y fue acompañada y facilitada por el gobierno y la sociedad civil va mira ayer dice ayer dice el exdirector del centro penal de Santa Fe a mi me quitaron porque yo denuncié que el señor Raúl Mijango y otros que ingresaban al centro penal llevaban cigarros cigarros y celulares por eso me quitaron entonces el mismo dice que Raúl Mijango fue el que ordenó que lo quitaran porque no contribuía porque no por deslealtad al proceso cosas como esa ahora la gran interrogante es bueno si todo el mundo sabía y hoy nadie se hace a cargo del niño y y bueno en realidad no están siendo procesados los que deberían de estar siendo procesados pues si mira van a llegar como testigos mira tregua definamos que es tregua tregua es una pausa de no agresión en un tiempo específico entre dos fuerzas beligerantes o tres pero entre fuerzas beligerantes entre sí desde el momento en que el gobierno hace movimientos institucionales como los penales movimientos de presos etcétera ya es una política del gobierno es una política del gobierno no digo política de estado porque para entonces tendría que estar involucrado también todos los poderes del estado pero sí política del gobierno política de del gobierno en ese momento pero para ver una tregua se debe de reconocer primero las fuerzas beligerantes pero en este caso estamos hablando de dos fuerzas beligerantes o tres cuatro fuerzas beligerantes como las pandillas que son eminentemente territorialistas eso es lo que predomina en este tipo de estructura son territorialistas que es lo que se tuvo que hacer para promover y para darle cobertura a esta tregua reconocimiento de territorio si no hay reconocimiento de territorio discúlpeme la tregua era imposible porque eran son fuerzas beligerantes alcamente agresivas entre ellas no pudo haberse promovido una tregua porque si la promovía una hubiera sido como símbolo de debilidad como símbolo de claudicar a la otra entonces quiere decir que hubo una fuerza exterior que las buscó y hizo que se juntaran pero lo grave Natán y amigos salvadoreños es que el hecho de reconocer los territorios a las pandillas eso es lo realmente grave es que es que eso de que se metieron prostitutas que metieron celular es que eso es eso son las ramitas son las hojas del verdadero problema el verdadero problema de una tregua de esta tregua es haber reconocido territorios para las pandillas de hecho hicieron un mapa un mapa oficial donde estos territorios son de ellos estos territorios son del otro estos territorios son del otro ahí no se toquen porque y aquí están todos en paz eso fue lo que hicieron si eso no es delito entonces no estamos en una república estamos en una tribu si tienes razón ahora pero fíjate bien que por los por los detalles y las revelaciones que han salido a la luz alguien miente alguien miente alguien nos está diciendo la verdad es que alguien que ya se sabe quien es mitómano esa persona miente por por su propia naturaleza él en si es una mentira pues mira Natán fíjate que honestamente yo no sé quien en su sano juicio a estas alturas del partido le creyera algo que dice Mauricio Funes yo creo que ustedes han visto y si no busquenlo en youtube que sin duda lo encuentran un video donde el expresidente Funes está contando como el general Munguía Payés llegó a sus oficinas y le dijo mire presidente aquí podemos participar en este proceso y que él le dice la pregunta y que tenemos que hacer para facilitar eso ¿verdad? ok ese video ahí está ¿verdad? la otra cuestión es que si bien es cierto los beneficios a los que nos dimos cuenta por diferentes evidencias videos y todo que fueron dados no es la mayor parte del problema si evidencia el problema porque la pregunta es ¿y quién autorizó que cabecillas se movieran a penales de menor de menor resguardo? ¿quién autorizó fiestas de tres días adentro de penales? ¿quién autorizó buses llenos de prostitutas que entraran a penales? ¿quién autorizó que el dinero de las tiendas se ocupara? perdón tenía que ser una persona con la autoridad suficiente para que todo esto suceda ¿verdad? una cuestión de la mal llamada tregua que fue a mí lo que más me disgustó es que si ustedes recuerdan la tregua era entre ellos pero los asaltos las extorsiones las violaciones todo eso continuó o sea que digamos ese gobierno avaló una tregua que los únicos beneficiados eran los mareros pero los otros cinco y pico millones de personas que no somos mareros eso es bien gracias ¿verdad? eso seguíamos siendo abusados por estos grupos criminales ahora bien pasado eso hay algo que nosotros que nosotros como sociedad civil le tenemos que exigir a nuestros políticos miren no podemos seguir creyendo que las pandillas es gente con los terroristas es gente con la que usted se puede ir a sentar para época electoral y desafortunadamente ahí han pecado bastantes personas ¿verdad? de todos los partidos políticos esa es una validación así como decía Jorge de el poder que tiene esta gente si yo para entrar a una comunidad lo primero que hago mire fíjese que señor marero yo quería venir ya tenemos un problema así así no vamos a continuar a contribuir a erradicar el problema a eso lo vamos a perpetuar porque cada vez que nos sentamos con esa persona le damos más autoridad sobre nosotros como sociedad civil o en ese caso sobre los partidos políticos bueno es importante lo que decir fíjate porque Ramón en realidad hay bastantes cosas que se están desprendiendo de esta última fase por ejemplo lo que yo te recalcaba el exdirector del penal de Quesaltepeque dice que recibió una llamada de Nelson Rauda para notificarle que iba a ser trasladado por ser desleal al proceso de la tregua ¿quién dice eso? eso dice el exdirector ¿pero quién era? el exdirector del centro penal de Quesaltepeque ah correcto de nombre ya te digo sí no pero de Quesaltepeque Raúl Chacón Manuel Chacón defensor de Nelson Rauda reacciona y dice el señalamiento que hace el exdirector de Quesaltepeque es sin base real porque ¿por qué señalar algo y no poner una denuncia en la fiscalía o en la policía? es lo que se refutaba en este sentido Oscar Ortiz dio una declaración el día de ayer diciendo que la tregua nunca fue una política de estado ¿verdad? ¿qué concuerda con lo que dice Mauricio Funes en referencia a querer de alguna manera desligarse de un proceso al que según ellos y han venido defendiendo fue una propuesta que hicieron los grupos criminales es que realmente no fue una una política de estado fue una política de gobierno porque de estado hubiera estado involucrado la corte suprema la asamblea todos los instituciones de gobierno es que yo estoy totalmente de acuerdo mira la tregua si hiciera una tregua entre las pandillas y el gobierno obviamente era totalmente ilegal y además inconstitucional y eso eso si es delito ahora si los pandilleros dijeron que iba a hacer una tregua y el gobierno le compró eso y le facilitó es lo que está diciendo Funes que pasó ahora aquí el punto está en que ¿cuál fue el resultado de la tregua? o sea el resultado de la tregua de todas maneras fue negativo porque al final si se fortalecieron las pandillas o sea inicialmente disminuyeron el 50% de los homicidios ¿verdad? cuando llegaron a 4 diarios si pero porque no se mataron entre ellos los pandilleros pero posteriormente cuando se rompió la tregua las cosas llegaron a su nivel y más arriba de ese nivel ¿qué estoy diciendo yo? mira yo no creo de que Monseñor Colindres de que Mijango de que Paolo Lubers de que las iglesias evangélicas que todos participaron por cierto en este proceso a la OEA a la OEA hayan querido fortalecer a las maras o pandillas ellos creían que estaban haciendo un trabajo para resolver el gravísimo problema de la delincuencia o sea de alguna manera también fueron embaucados no de alguna manera engañados no sé o autoengañados creyendo que ellos iban a darle la solución a la problemática Oscar Ortiz Oscar Ortiz fue uno de los primeros que como alcalde salió a igual exactamente igual mi punto es el siguiente miren al final yo lo que creo es de que de alguna manera Funes y el ministro Muguias Payés lo que hicieron fue lavarse las manos ellos nunca dijeron nosotros somos los padres de esta criatura hay una criatura que está ahí tirada ¿verdad? déle en lechita medio manténgala no pero hay un video donde Funes si lo dice hay un video donde si lo dice es que Funes Funes dice y no dice o sea Funes fue fue gallo gallina en ese planteamiento ahora en las naciones unidas él dijo que estaban disminuyendo él dio un discurso exactamente en donde habló del proceso de pacificación pero un logro un logro claro pero el problema es de que en la práctica no tenemos un documento que diga aquí hay una orden del presidente de la pública y del ministro por eso es que el ministro de defensa ex ministro de seguridad de justicia y seguridad dice no hay pruebas en contra de nosotros pero en la discusión está bueno que tanto involucramiento tiene tuvieron porque lo que lo que está quedando en evidencia por las revelaciones en el proceso judicial es el hecho de que en realidad lo que estaban haciendo los mandos medios y los que estaban metidos en este tema eran recibiendo órdenes instrucciones eso es lo que queda pero mirá Natán de superiores porque nadie se va a disparar un director de un centro penal no se va a disparar y dónde está entonces el organismo de inteligencia del estado que le responde vas a creer tú que van a ver todos estos movimientos va a estar pasando todo eso y lo oye cada adicto no va a decir nada si lo oye para eso sirve para mantener el pulso de lo que está sucediendo o sea buses de prostitutas entrando a penales y nadie decía nada ahora mira en eso José y Jorge en eso hay también una doble moral porque eso siempre se había hecho en los centros penales y ahora se ragan las vestiduras la oposición diciendo que bárbaros han permitido que entren ahí mujeres a visitas íntimas les han dado facilidades miren en los centros penales que yo sepa por lo general hay un montón de centros penales en donde los internos son los que mandan y ahí hay negocio con las ventas hay negocio de los administradores y la gente que los está cuidando también son parte de una estructura realmente de corrupción entonces ¿qué es lo que estoy diciendo? de que miren esto es un poco grave pues pero al final lo que sí es cierto amigos es de que en el país en general hay una cultura de componerse hay una cultura de ver qué saco y en lugar de cumplir con la ley y en lugar de decir no miren eso es corrupción eso es crimen la gente entra en este tipo de cosas entonces ese problema por supuesto que no se ha resuelto hay que resolverlo pero al final y este es mi punto al final yo sí creo una cosa yo sí creo que los que están procesados no son los responsables o sea ahí tienen razón los abogados los abogados van a terminar sacando a esa gente libre y no van a terminar procesando a nadie políticamente claro que se va a discutir se le va a echar la culpa a FUNE y por supuesto se va a tratar de utilizar este tema para afectar al gobierno del FMLN pero eso es válido bueno esa es la política vamos a la pausa no hay más que decir en este asunto yo creo que hay que esperar por lo menos 15 días se estima que va a durar ese proceso con el desfile de toda la prueba y de todos los todos los testigos de cargo y descargo que van a desfilar por el entrado en el tribunal especializado de sentencia vamos a ver digo todos los caminos apuntan a que si estaban enterados las jerarquías los mandos altos tenemos que romper y aunque sea cierto ese discurso es que antes también se hacía antes también se hacía antes también se hacía miren si antes también se hacía estaba mal antes y en ese momento y tiene que parar porque el tema es que muchas veces ese discurso mucha gente lo interpreta como entonces debería de seguir igual porque como antes y así también ahí todos lo han hecho ahí está la raíz del problema en que no hemos roto muchas prácticas yo no recuerdo yo creo que un día fue el que dijo que era una tradición lo de meter prostitutas inmediatamente que lindas tradiciones ¿verdad? ahí es donde tenemos que empezar a entender como sociedad que tenemos que exigir que esos vicios se rompan los haga quien lo haga bueno vamos a la pausa y tocamos rápidamente antes de abrir el teléfono el tema de Venezuela y todo lo que ha acontecido en las últimas horas ayer veía a la ex canciller venezolana que es la presidenta de la nueva asamblea constituyente de diputado y un hijo de Maduro está diputado y la esposa de Maduro está diputado te podrás imaginar bueno vamos a ver que podemos decir de esto la presidenta hace la propuesta y todos aplaudan aprobado es una cosa de chiste no pero pero también hay diputados de oposición no 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 nacido de la mera asamblea nacido de la mera mata es que mira esa votación me hizo esta señora Rodríguez una inimidad y eran como 600 los que tenía enfrente debe ser la mujer biónica que contó las 600 manos así solo con un gol de paz como vio así rápido cuando levantaron las manos una inimidad ¿verdad? pausa regresamos alcanza tu superación montando tu propio negocio aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el instituto superior de cometología Gustavo Adolfo cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios bueno miren ayer mientras sesionaba en Venezuela y dijo pues el señor José Luis Merino ¿verdad? Delcy Rodríguez es la presidenta la BBC Mundo así cataloga BBC Mundo bien Delcy Rodríguez la presidenta de la todapoderosa Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ¿quién es la señora Delcy Rodríguez? bien eh Rodríguez desde el viernes pasado es presidenta de la plenipotenzial Asamblea Nacional Constituyente es la de confianza del presidente Nérico Hernández Moreno quien quienes la conocen la definen como muy inteligente y dogmática porque la presidenta de la Asamblea Nacional eh bueno la primera vez que que actuó fue ya como realmente como presidenta fue el día de ayer y y digo lo primero que ha ocurrido con la Asamblea Constituyente es que destituyeron a la fiscal general de Venezuela ¿verdad? y cosas como esas ahora mientras ocurría este tema en Venezuela eh estaban 17 cancilleres de 17 países reunidos también Caracas estaban entiendo que era en la embajada de Perú entiendo que estaban sesionando hasta donde tengo entendido y estaban dando el rechazo completamente leía un un pronunciamiento en donde daban el rechazo total a la Asamblea Nacional Constituyente paralelamente se estaba llevando a cabo en Palacio de Miraflores una reunión entre los países miembros del ALBA para dar el respaldo o sea así están las cosas prácticamente de Centroamérica solo El Salvador está apoyando y Nicaragua y Nicaragua y Nicaragua así es de su cono sur solamente lo está apoyando Bolivia 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 y digamos que también Rusia ha dado su respaldo no ya afuera hay otros países hay otros hay más hay más está China también bueno pero la gran mayoría de países con relaciones diplomáticas con Venezuela ha desconocido la Asamblea Nacional Constituyente el mundo democrático civilizado está en contra ahora como analizar la postura del gobierno de Salvador Sánchez no tenemos mucho tiempo voy a ser bien puntual bien puntual este Nicolás Maduro ya entró a la lista de la lista Clinton o sea a la lista donde están personajes como lo fue el Chapo narcotraficantes dictadores asesinos etcétera ahora a estas alturas después de eso seguir apoyando a Nicolás Maduro es una cosa que cambia el panorama ya es casi un semidelito para los Estados Unidos entonces pero al margen de eso al margen de todas las repercusiones que nos pueda traer como país el hecho de que el gobierno de El Salvador apoya una dictadura una tiranía cuyos familiares presidenciales están envueltos en narcotráfico al margen de eso el mismo FMLN está rompiendo un compromiso que adquirió cuando firmó los acuerdos de paz con respecto a no apoyar nunca más dictaduras gobiernos totalitarios autoritarios etcétera de promover siempre la democracia y otra cosa más grave que es que representa apoyar al régimen de Maduro que es lo que representa representa apoyar al país más corrupto del mundo al país que crece menos en el mundo va para siete menos siete va el crecimiento económico de Venezuela el que está en de los últimos lugares en libertad de expresión en libertad democrática está tiene la inflación más alta del mundo tiene Caracas es la ciudad más violenta del mundo junto a El Salvador y otro y México creo etcétera es decir no estamos apoyando algo a lo que nosotros podemos aspirar como país no estamos apoyando algo así como decir vamos a apoyar a Noruega o a Finlandia porque nosotros ahí queremos llegar llegar a ser como ellos no estamos apoyando estamos apoyando algo que está abajo a lo que nosotros los salvadoreños no queremos llegar niños comiendo basura en las calles no queremos llegar a ese nivel pues es decir si tenemos ahorita es mejor luchar para que no los tengamos pero no para que se incremente el número de niños mira fíjate que yo quisiera hacer un par de referencias cuando fue la elección la oposición venezolana dijo hubo fraude verdad después la empresa Smartmatic que el gobierno venezolano contrató y que les ha corrido varias elecciones dice miren señores los números están alterados en por lo menos un millón entonces como vos como un gobierno que supuestamente crees en la democracia y respetas el sistema republicano te vas a quedar apoyando a un gobierno que la empresa que corrió las elecciones dice ahí hubo fraude confirma que hay hubo fraude porque la gente en Venezuela está en las calles aparte del caos ya antes descrito por Jorge miren ese mismo gobierno ha bloqueado la realización de dos procesos electorales el referéndum que sin duda ya tuviera fuera a Maduro y las elecciones de gobernadores ¿por qué? porque saben que eso les iba a restar poder entonces nuevamente regresamos en un país democrático donde respetas la república como vas a estar bloqueando elecciones a diestra y siniestra ¿verdad? otra cuestión ahora dicen desconocer la OEA cuando fue la carta democrática de la OEA la que se la que Chávez invocó en aquel golpe de estado que le quisieron dar y en esa ocasión la OEA estuvo del lado de Chávez para porque era un golpe de estado que estaban queriendo dar las fuerzas armadas en ese momento y aquel empresario que no recuerdo el nombre esta nueva asamblea constituyente que más de 40 países han dicho que la desconocemos incluyendo Suiza que Suiza toda la vida es neutro hoy se pronunció y dijo no, la desconocemos ok que primera acción destituir a la fiscal general sin ningún debate argumentación ni que la señora tuviera derecho a defensa ni nada simple y sencillamente Diosdado Cabello se levantó lo propuso 30 segundos más tarde destituida han encarcelado a opositores a diestra y siniestra imagínate esta chavacanada porque no hay otra palabra para eso de que a Lopoldo López lo sacan un día en la madrugada lo llegan a traer y dos días después lo devuelven o sea, perdón ¿cómo vas a estar jugando con la libertad de una persona de esa manera? y ojo que nunca ha estado libre ¿verdad? han bloqueado opositores de la manera más descarada posible por cualquier razón a todos los líderes emergentes lo bloquean lo bloquean miren ya el mundo entero incluso el Papa que había estado callado por tanto tiempo solo Dios sabe por qué ya se pronunció y dice miren esa asamblea de los constituyentes es ilegítima como gobierno de El Salvador al tú estar todavía respaldando a Venezuela lo que decís ¿sabes qué estás diciendo? yo apoyo dictaduras cosa que para mí no es sorpresa porque el FMLN toda la vida el que ha apoyado es a Cuba pues entonces confirman su vocación dictatorial muy bien Juan Ramón mira yo creo que en la práctica el FMLN está apoyando a Venezuela no porque quiere hacer como Venezuela obviamente yo creo que solo un loco va a querer estar en esa situación de caos y anarquía que vive Venezuela yo creo que lo está apoyando porque tiene intereses políticos y más que políticos económicos ahí hay algunos amarres que los están obligando y hay también algunos pocos pero hay radicales del FMLN que creen que es revolucionario apoyar a Venezuela de eso no tengo duda ahora en realidad lo que está haciendo en este momento Maduro y compañía el PSV es supuestamente tratando de ganar tiempo para llegar a las elecciones lo que pasa es que aquí el riesgo que se corre es que las elecciones no sean a final de 2018 sino que las alarguen las prolonguen entonces con eso lo que harían sería realmente ratificar que ya están pasándose de la raya de lo legal porque otra cosa es lo legítimo o sea realmente el frente te puede decir José y Jorge sí pero es que hacer una asamblea constituyente está dentro de la constitución de Venezuela claro que está dentro de la constitución de Venezuela pero el punto está en cómo se está haciendo o sea ahí en Venezuela hay dos partes dos bandos clarísimos hay una asamblea que ahora es mayoritaria y que le ganó las elecciones a Maduro y al PSV y otra asamblea que la acaban de hacer a DOC o sea una asamblea constituyente de Maduro ahí ya ustedes hablaron de todos los de todos los familiares etcétera entonces ¿qué es lo que está pasando? que la poca legitimidad o la poca legalidad que pueda haber tenido Venezuela la está reduciendo y bueno y hasta gente hasta sectores como el Vaticano que el Vaticano lo que buscaba era una solución negociada o sea el Vaticano lo que estaba es tratando de evitar que haya ahí una bomba social que explote de hecho enviaron hasta representantes exacto dijeron negocien que no haya muerto que no haya violencia y que no haya esa situación que ahoga económica yo creo que yo te voy a decir yo lo que creo es de que desde mi punto de vista yo creo que el FMLN yo lo he dicho siempre y hay algunos radicales que incluso me criticaron por eso yo creo que el FMLN pierde políticamente al estar cerca de Venezuela ¿por qué? porque la oposición lo que hace es decir Venezuela y el Salvador son la misma cosa ya ven ellos están apoyando a Maduro porque ellos también son dictatoriales ellos son igual que Cuba etcétera yo creo que yo creo que en el país suficiente muestra este gobierno de que es un gobierno que ha avanzado hacia el hacia el respeto a la constitución se trataron de tomar la sala de lo constitucional no nos olvidemos han tratado de hacer un montón de cosas pero la práctica han respetado han respetado las reacciones de la sala y en la práctica hay elecciones libres que no han podido eso que no han podido eso también aquí hubo una oligarquía que tuvo 50 años de dictadura militar no pudieron mantenerla porque hubo una guerra y hubo una negociación aquí que de que se van a a dar taco uno y otro de que quieren tener el control sin duda tener el control a la frente le gustaría tener el control total y haber ganado militarmente pero en la práctica está haciendo un trabajo por la democracia vamos a teléfono rápido y por favor comentario concreto porque quiero dar por lo menos unos 10 llamados porque tengo 10 minutos por delante buenos días su comentario y de donde me llama buenos días buenos días buenos días a los tres señores que le acompaña San Salvador les saludo como usted dice concretamente voy a empezar por el caso de la mal llamada tregua estos señores todos los que están siendo procesados no pueden alegar ignorancia porque yo sabía uno jamás se puede prestar en algo que uno sabe que es anómal que no está dentro de la ley entonces imagínese como puede decir los ex directores en el caso del director Rodil que ellos entregaron dinero sin firmar nada o sea solamente agarraron el dinero y lo entregaron a X persona si tengo entendido que él es abogado y es notario como no puede saber que no le puede entregar dinero si no hay algo por escrito entonces en cuanto a Venezuela pues qué tristeza para pobre gente como está siendo reprimida y gente que está avalando de aquí del gobierno está avalando todo eso cuando ellos supuestamente lucharon para que eso no se diera en nuestro país en cuanto a las pensiones pues escuchar hablar al señor Juan Ramón y que todo es avalado por usted Natán dice que usted es ético y que es imparcial pero la verdad que deja mucho que desear porque todo lo que Juan Ramón dice usted lo avala y escuchar al señor Juan Ramón que habla de las pensiones no se confunda escuchar a Juan Ramón permítame permítame señor no se confunda no se confunda muchas gracias muchas gracias pero no se confunda lo que estoy tratando es de balancear un poco el debate tenés a dos personas hablando aquí eh y tenemos a Juan Ramón nada más haciendo el balance es decir tenemos que buscar el balance cuando yo les dije a ellos que en realidad estamos viendo que muchos de los argumentos que ellos tienen tienen que ver con arena yo no estoy mintiendo el mismo José lo reconoció José ese argumento de arena que hay 40 mil plazas innecesarias en el gobierno sí pero mirá no están pero no 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 pero yo pero lo que pasa es que la gente se confunde aquí lo que hay que buscar es balance pero eso no quiere decir si el balance me va a llevar a mí a que me digan que no soy imparcial que no soy ético bueno pero hay que buscar el balance pero que una persona opine igual que otra no quiere decir que lo está defendiendo apoyando hoy en la mañana leí que Bloomberg decía que Trump para el crecimiento necesitaba a los inmigrantes y yo le doy eso hace un año y no tengo nada que ver con Bloomberg ahí está la desnaturalización de lo que de lo que entendiste yo no estoy diciendo que sos arenero estoy diciéndote que concuerdan tus comentarios con ellos nada más nada más no pero además perdón pero es que mira gente gente que es claramente derecha y que quiere que vos también te pongas claramente al lado derecho hay un montón la mayoría que llama es así es conservadora ahora lo dijiste bien los argumentos porque realmente son argumentos pero cuando en la intervención no dijiste argumentos dijiste discurso que eso es diferente yo te aclaré te aclaré pero está claro la semántica está claro los argumentos ahora es el discurso eso lo entendió mal no no yo no estoy apoyando ni a Juan Ramón ni a José estoy tratando de buscar el balance quiere que usted diga al contrario muchos me han dicho es que este José es muy de derecha hay muchos de las que hablen solo los que hablan para la derecha yo voy a ir yo soy de izquierda me acaba de decir este señor y otro dijo el de derecha bueno pero está bien es parte son gajes del oficio buenos días su comentario ¿dónde me llama? aló adelante amigo buenos días adelante mi comentario es que yo quisiera exhortar al pueblo salvadoreño de que veamos el ejemplo que está sucediendo en Venezuela me preocupa mucho a mi donde nosotros leí en el diario que aquí ya hay gente extranjera caribeña no sé si venezolano o cubano asesorando las instituciones del gobierno y eso es muy peligroso porque vamos para la misma vía de Venezuela y no es que yo sea dinero sino que lo que yo quiero es un país democrático donde las libertades se respetan entonces esa es mi posición que el pueblo salvadoreño vea ese ejemplo que tenemos de Venezuela muy bien gracias F. Kendry Fernando dice en El Salvador hay miles de niños comiendo basura y muchos muertos diarios porque no es noticia internacional y Venezuela sí lo es la BBC de Londres hoy publicó un reportaje sobre los huérfanos de los PNC somos noticias mundiales Carolina Beltrán que lamentable la posición de gobierno ante situación de Venezuela países ven atropellos acá ciegos dice Quimba hoy resulta que esto se dio sin el aval de nadie y que esto se dio solo está claro que se beneficiaron electoralmente Ernesto Segovia Mauricio Funes una entrevista dijo que nada se hacía en el país y se movía ni una hoja sin autorización del presidente Janet Merino dice hoy cambió un poco dos invitados de arena y uno pro izquierda faltó el de centro ya ve dice Janet Merino Héctor Castillo dice falta de respeto estás riendo de la opinión de otro más cuando el análisis es mejor que el tuyo ¿dónde está Marvin? no yo creo que no te reíste por faltarle el respeto pues la verdad a Juan Ramón ¿verdad? es que cuando le dijiste que parecía que estaba mediano pero si como a Ramón no y además somos cheros y otra cuestión José Fires dice esa cantaleta de este gobierno es pifarrador el disco rayado más parece que don José y don Jorge no tienen ni idea de cómo funciona el Estado él en Corea eso de que nada ha mejorado es percepción personal desde la oposición conclusiones sin fundamento y meramente mediática Meme Tejada despidan maestros cierren escuelas despidan policías cierren PNC y despidan enfermeras cierren los hospitales dice Salvino bien me gusta lo autóctono con lo que conduce la entrevista dice bueno si estamos tratando de darle esto que la gente lo entienda eh don Tony dice esto debería el conocimiento de enunciar mi caso me moriré y no acabaré mi ahorro ¿a quién le queda? no tengo hijos ni mujer sabía que si te mueres antes de jubilarte tu dinero le queda a la AFP y no se lo dan a tu familia la AFP son propiedad de arena frente magisterial salvadoreño Salvino analistas hablan de gobierno hay muchos empleados un despilfarro no dicen que muchos de ellos son asesores de la asamblea legislativa vaya llamado buenos días su comentario ¿dónde me llama? buenos días le llamo de aquí a Salvador adelante amigo dice que estaba escuchando ahí con relación a los de Venezuela le voy a opinar con respecto si puedo tres puntos primero con relación a los de Venezuela debemos de reconocer que los irresponsables los corruptos los malvados se apoyan entre sí ahora con relación a las pensiones quiero decirle por experiencia propia por experiencia propia y yo he escrito varias veces en Facebook explicando el mejor sistema aunque les parezca broma estaba escuchando en Canal 21 unos señores que no deciden que es lo que en realidad proponen y que es lo que quieren pero por experiencia propia el mejor sistema son los de la AFP yo soy afiliado de la AFP confía y a mí me dan de mi pensión me dan el 70 71% de lo que yo ganaba cuando estaba empleado y oigo las propuestas que van a dar un 40 un 41% ¿cómo va a vivir una persona con menos de la mitad de lo que ganaba en un momento determinado? luego cuando yo firmé mi pensión me retiré hace 15 años cuando yo firmé por un monto de 137 mil dólares que tenía ahorrado voy 15 años al hacer cuenta de todo lo que me han dado con el aguinaldo que me dan en diciembre me han dado cerca de 160 mil dólares me han pagado en pensión y todavía mi fondo de pensión acumula 65 mil dólares eso es lo que tengo todavía en mi ahorro de pensión si tuviera más el gobierno no se hubiera robado los 9 mil 500 dólares muy bien vamos a ir terminando está claro lo que él dice que el mejor sistema es la administradora de fondos de pensión buenos días su comentario donde le llama buenos días adelante amiga buenos días Natán oígame dejemos de polarizar tantas las cosas ya dejemos de ver lo que pasó en el año 50 60 80 90 dejemos de ver atrás ya la población ya la población salvadoreña tiene que ver lo que está sufriendo en el periodo de cada gobierno de aquí en adelante ya dejemos de ver para atrás ya eso ya no se puede tenemos que ver lo que está hace el gobierno en la actualidad responder por lo que se hace en la actualidad si hay corrupción hay que sancionarla y si está funcionando bien pues hay que premiarlo pero tengamos ojos para ver y oídos para oír no seamos falsos y donas como están antidealos del monseñor Romero eso es se están valiendo de ese señor que ya está muerto y esto solo santo solamente es nuestro señor Jesucristo muy bien gracias mi señora muy amable este bueno vamos a ir a conclusiones realmente creo el tema de las pensiones es un tema sensible hay muchos intereses sobre todo el tema de el ahorro que tiene cada uno de los salvadoreños para retirarse y lo que acaba de decir este señor es cierto mira ahí está recibiendo su pensión y él dice el mejor sistema es el de la AFP yo tengo una pensión del 70% me ajusta y todavía tengo para seguir recibiendo o sea ¿cómo se va a resolver el problema? es la gran pregunta y las propuestas que están sobre la mesa porque el tema es que el gobierno necesita seguirse endeudando para pagar pensiones y la deuda está financiada a través de lo que tienen los trabajadores ahorrados en sus cuentas individuales a ver comienzo contigo mira para empezar no necesita seguirse endeudando para pagar las pensiones es que se necesita endeudar porque como dijo José se va a chupar y después no le alcanza para pagar el colegio del niño no es que mira aquí la solución siempre le he dicho yo está a tres puntas tres puntas son la solución una ampliar la base tributaria hay mucha gente que tiene negocios de 20, 40, 50 mil dólares y no paga un centavo de impuesto eso debe de ampliar dos mejorar la economía del país sea más atractivo para que la gente se vengan a abrir negocios aquí y tres obviamente una política de austeridad muy bien 30 segundos tenés mira el tema de pensiones que creo que es el que más nos compete a todos en primer lugar yo sí desde hace tiempo he estado pidiendo que nivelen las pensiones de hambre que se le pagan a los pensionados del sistema anterior hay que nivelarla ahora con el sistema actual con que el gobierno nos pague el interés que le paga a los extranjeros y ahí vamos con un gran adelanto que la comisión tiene que bajar tiene que bajar y tiene que ser en función del monto administrado y más competencias si el gobierno quiere poner la suya que la ponga por favor Ramón esta es una papa caliente más bien es una bomba ya prácticamente sin mecha y si no lo resuelven la oposición y el gobierno van a tener problemas más graves a futuro o sea este es un problema para los dos para el FMLN entonces siéntense y resuelvan simple bueno ni de izquierda ni de derecha quiero decirle ni de izquierda ni de derecha así que adivinen de donde soy yo te veo más derechista ni de izquierda ni de derecha yo te veo bien bastante a la derecha a la derecha mía pues no sabía que te habían dicho que yo no te dejaba hablar y que por eso era de derecha claro que si un montón de gente vos también habías oído a la derecha bueno ya ves te das cuenta te das cuenta José vos también sos un hombre de derecha pero es que mira te voy a decir algo donde la mayoría de personas se confunden los de la sociedad civil siempre tenemos la obligación de cuestionar al gobierno de turno entonces claro si el gobierno de turno es de izquierda automáticamente vos como crítico pareces de derecha si el gobierno fuera de derecha y aquí estuviéramos sentados criticando y era ah estos son de izquierda bueno yo fíjate que por buscar el balance en cuanto a la postura porque en realidad la postura tuya y la de Jorge y la de Jorge perdón coincidieron bastante entonces los argumentos pues va los argumentos para que no vayan a decir por eso es que traté yo pero ahí me cayó mi garrotazo o si yo quiero dejar claro algo y lo quiero dejar de la que la seba Josué es un profesional que nos deja la libertad de expresar y yo concuerdo con él que debe buscar el balance porque si una vez se desbalancea aquí el debate entonces no vamos a llegar a un lado lo que tratamos todos los días es tratar de buscar el balance y solo aclarar algo si ahorita estuviera gobernando arena y tuviéramos 25 muertos en la calle o 10 o 12 igual estuviéramos criticando que la situación de extorsiones y de asesinatos está mal y no por eso fuéramos de izquierda gracias a todos y cada uno de ustedes llegamos hasta acá con el análisis semanal sobre el estado de la nación mañana de nuevo otra edición de la entrevista como siempre todas las mañanas le digo por favor piense analice tome las mejores decisiones que para eso la entrevista buenos días gracias gracias